Muchas gracias, señora Presidenta. Sí, coincidimos totalmente en el objetivo de este proyecto. De hecho, en el sector financiero tenemos este problema hace mucho tiempo cuando uno pone los costos financieros, el costo financiero total o la tasa, creo que eso queda como una asignatura pendiente, como un caso muy claro de a veces falta de transparencia en la transmisión de los precios. Nosotros tenemos, como dijo el diputado Gribaudo, comentarios muy específicos, así que voy al grano a cuatro artículos puntualmente que nos hace un poquito de ruido y tenemos confianza que podemos realmente generar un cambio en la redacción en un sentido mejor. En el artículo 12 dice, toda vez que la oferta y o promoción implica una rebaja de precios, deberá figurar de manera clara, visible y legible en cada producto el precio anterior de dicho producto junto con el precio regulado. Perfecto, perfecto. Hasta ahí estamos todos fenómenos. Pero después hay dos, una frase más que dice, queda prohibida la oferta y o promoción de un producto que por primera vez sale a la venta. Y esto la verdad que nosotros no lo entendemos porque típicamente cuando un producto sale a la venta, muchas veces el oferente quiere justamente ofrecerlo de manera promocional porque el cliente tiene que conocerlo, tiene que hacer que lo use. Yo el ejemplo que daba es por ejemplo que Aerolíneas Argentinas quisiera desarrollar una nueva ruta comercial en el país, por ejemplo una nueva ruta a Río Cuarto y probablemente lo lanzara de una manera muy promocional justamente para que se conozca y entonces nuestra propuesta al miembro informante es sacar esa última frase únicamente del artículo 12 que impide digamos las promociones al lanzamiento. En el artículo 15 dice de la siguiente manera, se prohíbe anunciar al público actividades de oferta y o promoción de ventas que correspondan a productos que no posean existencia real en el establecimiento. Está totalmente entendido el objetivo perseguido acá, que es que no te traigan a una oferta que después es inexistente. Pero el concepto de establecimiento comercial nos parece demasiado restrictivo y nosotros sugerimos otra redacción que me parece que es más afín al espíritu que se busca que es, se prohíbe anunciar al público actividades de oferta y o promoción de ventas que correspondan a productos que no posean existencia real a disposición del adquirente. Porque no importa tanto si está en ese local puntualmente, sino si está disponible verdaderamente para el cliente o no. Entonces sugeriríamos este cambio en la redacción del artículo 15 que creo que apunta más al espíritu de lo que se buscaba. Artículo 17, también honestamente no lo entendemos, porque habla de que para hacer una oferta el precio tiene que haber estado en su valor normal durante los 28 días consecutivos anteriores a la oferta. Y aquí se me ocurría el ejemplo, por ejemplo, de un hotel en la costa atlántica o incluso también en Aerolíneas Argentinas, que decide que hay que hacer una oferta, por ejemplo, los días martes, porque el flujo es menor, quiere generar más demanda para su producto los días martes, quiere hacer una oferta durante los días martes de la semana, pero entonces estaría violando este artículo. Entonces yo no sé si tendríamos que cambiar la redacción, no tengo una redacción exactamente clara, pero la verdad que sugeriríamos eliminar este artículo, ya que nos parece que realmente imposibilitaría ciertas prácticas comerciales que favorecen al cliente y que me parece que serían totalmente naturales. Y el artículo 22 tampoco lo entendemos muy bien, queda prohibida la oferta de productos o servicios al consumidor a un precio menor a su valor habitual, bajo la condición de que éste consiga adhesión de otras personas. Nadie está obligando a nada a nadie, con lo cual no vemos cuál es el daño de que este tipo de acciones comerciales se lleven adelante. Son sólo cuatro artículos dentro de una ley que tiene todo un capítulo que viene de la ley de gobierno de la ciudad, que busca dar transparencia, que nos parece que está fenómeno, y que simplemente nos encontramos acá en el capítulo de ofertas, donde la posibilidad de generar ofertas y rebajas, que en realidad es bueno para el consumidor, me parece que se verían en algún tanto impedidos con esto. Así que sugerimos y ojalá con el deseo de que puedan ser incorporadas estas modificaciones. Muchas gracias. 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 Gracias.